La siguiente nota que escucharas se dio a conocer en la mañana de hoy lunes 20 de junio, ante los rumores de que Fernando del Solar tiene los días contados, entrevistamos a uno de los doctores que lo trató, quien sustenta las sospechas de Ingrid, él ya no está enfermo, la batalla de Fernando del Solar con el cáncer comienza el 12 de julio de 2012, cuando se enteró de que tenía un tumor maligno en el pulmón derecho al acudir a un chequeo médico por sufrir dolores al respirar, se le realizaron estudios y se descubrió que lo que tenía en realidad se llama linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer linfático que afecta a personas jóvenes, con una edad promedio de 32 años en el momento del diagnóstico, aunque por varios meses el conductor presentó una mejoría favorable en su salud, fue ingresado a terapia intensiva el 21 de diciembre de 2015 al detectarle otro tumor, ahora encapsulado, fue sometido a una traqueotomía, por la cual hasta el momento se mantiene estable, todo esto según Fernando, pero Ingrid Coronado no está segura de que su ex esposo esté enfermo, y hasta ha pedido al juzgado que investigue, hoy, un doctor que trató a Fernando sostiene la versión de Ingrid, asegurando que del solar no tiene cáncer, TV y novelas contactó al médico y platicó con él, lo primero que queremos preguntarle es, Fernando del solar está enfermo, no que yo sepa, él se curó de cáncer, pero es complicado, no sé quién esté más mal, cielo la sociedad que sigue creyendo eso, ya que, desde febrero de 2014, ya lo habían desahuciado, porque no mejor la gente se pregunta, cómo es que en dos años y medio sigue vivo, en algún momento recuerdo haber leído que Charlie, el ex de Ingrid Coronado llegó a decir que algún día se iba a saber la verdad, y es que tomando ácido cítrico se curó, en fin, son cosas que a mí no me competen, en la demanda de divorcio de Fernando del solar e Ingrid Coronado hay un especial interés de ella por saber si es verdad que sigue enfermo, hablé con su papá en diciembre de 2015 y me enteré de que se iba a ir a Cuba a tomar unos tratamientos alternativos, le recomendé que no se fuera, porque en aquel país les están dando tratamientos muy tóxicos, y bueno, la interrogante es, cómo un señor en etapa terminal se va a Cuba, no quiero ser cruel, pero si alguien está en esa etapa, se encuentra en su cama muriéndose, en fin, regresa de Cuba con dificultad respiratoria, pero eso no significa que tenga cáncer, aún así, lo internan en terapia intensiva y sale de nuevo completamente sano, lo que aquí escuchaste, fueron palabras dichas por un ex doctor de Fernando del solar, puedes verificar la información en el enlace que te dejo en la información del vídeo, en esa página incluso están adjuntos unos estudios de Fernando del solar donde dice que ya no tiene cáncer, y se muestra una fotografía del doctor, la razón de no poner esas imágenes en este vídeo, es porque los exámenes de hospital son privados y el doctor no es una persona pública, por lo cual es mejor de dejarte el enlace donde podrás ver todo lo que se dijo en este vídeo, Ingrid Coronado al ser citada a juzgados, para tratar el tema de la pensión que Fernando del solar le exigía a ella, ella solicitó que un doctor ajeno a Fernando le hiciera estudios para rectificar que en realidad seguía enfermo de cáncer, y al parecer este médico confirma que el conductor Fernando del solar ya hace un tiempo superó el cáncer y lo que presenta solo son problemas para respirar, como te dije, todo lo podrás rectificar en la información del vídeo en donde te deje un enlace, si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos, adiós.